Marito querido, hoy tenemos partido de Copa del Mundo y quién mejor que vos Para contarnos de qué se trata jugar un Mundial Bueno, si jugar un Mundial ya es algo grandísimo Imagínate si jugar la final y encima si le ganás, bueno, ya es el todo Marito, que no se te olvide el bolso después del partido ¿Por qué me decís eso? Porque ahí tenés las repetidas que me tenés que pasar para que pueda terminar de llenar el álbum Dale Número 17, Henry Chan Número 6, Eva Vanega Número 8, Lloy Sane Número 23, Mesut Bezo Número 18, Mek Número 23, Mesut Bezo Marito, qué lindo lugar a donde te traje, ¿no? Este Casano Arena es maravilloso Sí, todo es precioso, todo es lindo, pero hay que pensar dónde vamos a comer después del partido Claro, que te tengo estudiado eso también Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local El técnico se ha decidido por un 4-4-2 A ver si ahora tiene razón, un rombo en el centro Y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente Este es el once inicial de la selección croata Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante 4-5-1 Que puede conformar muchísimas otras variables Pero en principio un partido a ser ganado por esto Si lo quieren hacer desde la mitad del campo La pelota se pone en movimiento Comienza 90 minutos de un partido de Mundial Está claro que en cada partido los jugadores van a dejarlo todo para conseguir Mandzukic Una muy buena tajada El árbitro que dice Croacia jugará la pelota desde la banda Modric Mario Mandzukic Se queda con el balón de defensa Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Es bueno el balón atrás Persálico La tiene Perisic Perisic Es bueno la tajada Ismael Croacia tiene el tiro de esquina Rakitic Rakitic Berisic Ahora Rakitic Despija la pelota y se jugará desde el córner Una vez más la repetición Si quieren se pueden poner de pie para ovacionarlo Rakitic Que manda la pelota volando al centro del área Que no hay forma de quitarle la pelota muchacho Perisic Lukita Madrid Y ahí van los puños del arquero Y le va a pegar Ha pesado mucho la presión en la definición En estos casos lo mejor es la tranquilidad Y lo que menos tuvo Es eso Ever Vanega Sané Se acerca zona de ataque Ese balón que queda en el muro del fondo Perisic Luka Modric Rakitic Corner para Croacia Los centrales seguro estarán atentos Porque hoy les tocará chocar Y mucho con el muro Que es Tito Lewandowski Bueno Fernando Vamos a ver Lewandowski Quien no lo conoce Donde no juega bien Cualquier equipo que lo lleve En cualquier equipo hace goles Es un fenómeno Tanto De cara al arco Como jugando de espalda Pegadito a la raya Puede meter el centro Y saca la pelota Hasta el otro costado Sime Versálico En cualquier momento Manda a llamar Este equipo de universidad Para que de cánteras De cómo tocar la pelota No lo deja pasar Es penal Sin duda Esto no cabe duda Que es penal ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno A veces hay que perdonarlo De vez en cuando A mí me parece Que mete la pierna Mario Hay contacto De la sensación El árbitro estuvo bien No se equivocó Para nada Tapa el arquero Pero sigue en juego ¡Madrid! A ver si exprimen Para el máximo Este córner Rocky Tichekord Perisic Salvando la papa Simecai Eber Vaniga Balón que le queda Justo en el cinturón Del terreno Aperta la pelota Mesutuzzi Vemos que este colectivo Mario tiene un manejo Excepcional de la pelota Pero este jugador En especial Es como Si sus compañeros En la cancha Le inyectasen Más energía Sí señor Eso también me parece A mí El rendimiento Es espectacular Y el entendimiento Con los compañeros Fenomenal Maxi Pereira Esto muchachos Andan regalones Hoy ¡Epa! Este es buena Se le quedaron viendo Nada más A esa pelota De metido De Lewandowski ¡Gol! Ahí marcan el gol Que les da la ventaja ¿Quién lo esperaban? Ellos mismos Pero El fútbol Te da cada sorpresa Desde esa zona Mario Difícil errarlo Era para fusilar Realmente Los compañeros Habían hecho Todo tan bien Tan bien Que lo dejaron Delante del arco Solito Ahora si lo erran Era para llevarlo A cualquier lado Menos una cancha de fútbol El partido Que recibe Su primer gol Estamos 1 a 0 Brusovic Iván Rakitic Mesutocil Se acerca Y crea peligro Y como dice Fernandito Un peluche La tiene Perisic Ojo con la que tienen En este tiro Libre Los croatas Llegó la bocha Y la rechazan Pierde el control Del balón Que ahí la tienen A la pierde Una maravilla Fabio Cuentrao Zanin Maxi Pereira Marito Preguntame Todo lo que quieras De este estadio ¿Estuviste alguna vez? Desde anoche Mario Me quedé a dormir A cada la emoción Por ver el partido Ever Vaniga Entra el jugador Y quizá tenga una Le prepara El cañonoso Y su estiro De esquina La pelota Pegada En uno de los del fondo Otchil que mete Esta brillante Atajada Del arquero Por ese cabecazo Sí Más que un cabecazo Pareía que Le hubiera tirado Un penal Por la fuerza Que tenía Pero estaba muy bien El arquero Parado Otchil Blas tiene cofre Llegará el día En el que nos pongamos A hablar De los delanteros Grandes Del fútbol mundial Y siempre En esa discusión Tendrá que aparecer Miroslav Klose Uno que hizo temblar Las patitas De todo defensor Que lo tuvo que enfrentar Jugador maravilloso De gran talento Y jugador histórico Además Avanzando Posiciones José José Utsi Brozovic A ustedes Les parece Cuatro minutos Les suman Al partido La tiene cofre Intensión De peligro Valor interceptado Han completado La jugada Eberman 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 Con lo que Les cuesta Mantener La pelota Y la regalan Así nomás Transporta La pelota Zona de ataque Nadie logra Llegar Esa pelota Hay ganador Parcial Por ahora El árbitro Es dado Por terminado El primer tiempo Yo no creo Que el partido Termine con este Resultado La diferencia Mínima Y se está jugando bien Hay un espacio Para crecer Futbolísticamente Hablando Desde lo que Hemos visto De este jugador En el primer tiempo No mucho Porque ha jugado Bastante bien Ha hecho el gol Y el equipo Va ganando Comienza el segundo tiempo En esta fase De grupos Del mundial Si hubo emoción En la primera Esperamos más En la segunda Y esto será Un tiro De esquina Desde el corner Alcet Lo que ha salvado Una clase De enfrentazo Espectacular No puede ser Otro tiro De esquina Ocho Ocho El que mete Este Pepe Estamos ante Posiblemente La mejor Atajada Del partido Nuevamente Tiro De esquina Desde el corner Al centro Del área Gracias a Ocho Jugada desperdiciada Rechaza la pelota Mario Esta es una Una carrera De velocidad Con la pelota Como herramienta Están corriendo Para todos lados Impresionante Y aparte La cantidad De oportunidades De gol Que hay En cualquiera De los dos Ya no puede seguir en la cancha Por eso Por eso Ya mandan a calentar El sustituto La suerte Hoy No estuvo Con el jugador Y el técnico Lo va a reemplazar Eberpaniga Mesut Utsil Una vez más Le llega la pelota Que bien está El día de hoy Este muchacho Utsil Perisic Ahí está la pelota Regresando Se acerca Y crea peligro Iván Perisic Firme Controlando El cinto Tapado Utsil Erich Nair Después de una buena serie De toques Pierde la pelota Bien El defensa Se queda con la pelota Utsil Eberpaniga Y la pelota Marito Le llegó Como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche En su casa De aquí en más 30 minutos Le queda en el partido Perisic Utsil Fabio Cuentrao Se acerca Zona de ataque El pegumbo Paz El arquero Y una actuación Brillante Se le escapa La pelota Después de la entrada Desde el banco Desde el banco El técnico busca Busca un revulsivo Para su equipo A ver si resulta Dos cambios Son mejor que uno Bueno Es lo que está pensando El técnico Iván Rakitic Iván Rakitic Levando que la tiene La tiene No está para nada Con Tinto Con ese disparo Lo intentó Que es lo importante Pero mira donde salió Rakitic Rakitic Marco Ronco Maxi Pereira Pase horrible Paseo horrible Así mucho más fácil Que le quede la pelota Fabio Cuentrao Marco Piazza Les queda la pelota Les queda la pelota En la mitad De la cancha Les quedan Veinte minutos Al partido Estos muchachos Andan regalones Hoy El árbitro Deja correr Bien la jugada Y fue la decisión Acertada Manzukic Pelota Que se va Les costó A la tribuna Ahí ve el árbitro Amario Le va a mostrar Tarjeta amarilla Tarde pero la va a sacar Si Para frenar Un poquito El ímpetu De este partido El técnico Que intenta Remontar Este marcador Moviendo el banco Realizando un cambio La cohesión De este equipo Es formidable La interrelación De los jugadores Definitivamente Está gustando A todos Mario Que bueno Ha hecho las cosas Muy bien Y ha juntado Varios de estos jugadores Que son muy importantes Quiso anticipar El pase Se encontró Adelantado Otro Otro Utsil. ¡Bárbaro Luquita! ¡Qué buen pase ha metido Madrid! Adelantando líneas. ¡Este será de Mandzukic! ¡Balo! Marito apenas y nos podemos escuchar. El momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. ¡Vaya ambiente! Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo. ¡El árbitro dice falta! ¡Está cerca! ¡Es penal! ¡Es penal! ¡Vaya momento! ¡Suscríbete! ¡Etá! ¡Ayana! 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 ¡Y gol! ¡Losiera! ¡Losiera! ¡Le pegó para asegurarlo! ¡Asumió la responsabilidad y le pegó más frío que el piso del baño! A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. ¡Y por ahora la pizarra 2 a 0! Rakitic. Modric. Valor interceptado en el completado de la jugada. ¡Ha recuperado ya la pelota para su equipo! Lewandowski. Interceptando el pase. Le va a llegar muy fácil la pelota al arquero. Era buena la intención pero les cortan el balón. Y sigue con la pelota. Transporta la pelota a zona de ataque. ¿Ustedes pensaban que la defensa quedó sorprendida con el servicio de Ucchil? Lewandowski. ¡Y entró! ¡Gol! ¡Excelente el disparo abajo. Esto simple y llanamente, Fernando, es redondear un gran espectáculo. ¡Ese gol merece que lo veamos de nuevo! ¡Otra perspectiva para disfrutar de ese gol! ¡Otra perspectiva para disfrutar de ese gol! ¡Muy cerca ya del final del partido y seguramente hay unos que quieren irse a casa a llorar. Mario Mandzukic. Avanzando posiciones, Croacia. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro. Ucchil. ¡Se termina el partido! Es así como termina el partido. En victoria cada resultado es importante. Y llegaron a conseguir el mejor de todos en este compromiso. Sí, una victoria necesitada de este equipo. Un equipo que siempre dijimos que podía dar más. Pero últimamente está ganando con lo justo. ¡La tiene Perisic! ¡Perisic! ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Se le quedaron bien nada más a esa pelota que ha metido de Lewandowski! ¡Era buena la intención, pero se abre espacio y puede ser una oportunidad! Desde el córner al centro del área, gracias a Ucchil. ¡Ucchil que mete este... ¡Pupe! ¡Bárbaro, Luquita, que buen pase ha metido a Madrid! Adelantando línea, Sevilla. ¡Esta será de Mandzukic! ¡La defensa quedó sorprendida con el servicio de Ucchil! ¡Lewandowski! ¡Esta será de Mandzukic! ¡Esta será de Mandzukic! ¡Esta será de Mandzukic!